Una vez más, después de 40 años, acudimos a la Alcaldía, como viene siendo tradicional en esta fecha, para organizar lo que es el jurado del Premio Procesionista del Año y elegir al Procesionista del Año de 2022. Esta reunión lleva consigo que la alcaldesa copresida el jurado, juntamente con el resto de autoridades, y que con la representación de las cuatro cofradías de la Semana Santa de Cartagena, elijamos al mejor procesionista del año 2022. La elección se realiza el lunes anterior al miércoles ceniza, esto es una fecha ya instituida desde sus orígenes, y lo haremos este año, si Dios mediante tenemos suerte y los medios del COVID nos lo permiten, se harán el club de oficiales de Cartagena, buscando un sitio amplio, espacioso, y dejándonos las medidas de seguridad que debemos tomar en estos momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!